¿Qué pasa people? Bienvenidos al canal de Mr.EnixHD No sé si os recordaréis que en el anterior vídeo sobre ordenadores os hablé de la ventilación La dirección en la que teníais que poner los ventiladores La fuente de ventilación como tenía que ir, las consecuencias que podía comportar todo ello Y bueno, más o menos por donde circulaba el aire dentro de esa caja metálica que nos da tantas alegrías y tantas emociones a la hora de jugar O para trabajar para lo que ustedes usen en el ordenador La cuestión es que, bueno, ¿cierto que vosotros no podéis respirar con la boca llena de cables? ¡Aquí está un joco! La cuestión es que en esta máquina pasa exactamente lo mismo Por muy bien que tengamos estructurada nuestra ventilación Si no tenemos un buen orden de cables dentro de la caja Todo lo que os he explicado en el vídeo anterior, todo el trabajo, todos los ventiladores que hayáis puesto Ni que sean cientos, os servirán de nada Porque el aire simplemente no va a llegar hacia donde tiene que llegar Porque su corriente se va a interrumpir por estas mierdas que todos tenemos Y que hay tantos en un ordenador Cuantos más componentes, más cables tendremos Con lo cual en este vídeo os voy a explicar cómo vais a poder arreglar eso Vaya, solucionar el problema Y bueno, en primer lugar lo que haremos es, por supuestísimo, abrir nuestra caja Os voy a enseñar más o menos cómo lo tengo yo Porque tengo algo hecho, pero no acabado La vamos a abrir tanto por delante como por detrás, entre comillas Por el otro lado Y en este caso sí que voy a tener que usar mi super destornillador Por aquí como podéis observar parece que no haya demasiado rollito con los cables Pero os puedo decir una cosa y es que hay muchas irregularidades que vosotros no las podéis apreciar Pero yo os los voy a mostrar Aparte del neón, como podéis ver Allí se observa que hay muchos, muchos cables juntos Y ya no es por una cuestión estética que también Que se ve horrible, es horroroso Sino Que por este cable Que aquí, por esta zona inferior de la caja No proporciona del todo un espacio limpio Con lo cual lo que haremos Es pasar toda la mierda que sobra por ahí detrás Yo no tengo conductos para canalizar los cables Con lo cual me lo monto como puedo Y yo me lo guiso y yo me lo como Así que La idea es esta Intentar encontrar cualquier hueco Como podéis ver Aquí incluso Paso los cables que salen del frontal de la torre Los que tienen que ir a la placa Como los del encendido Reset Los leds de HD Los leds de encendido y de reset también Porque cada cosa tiene también su led El cable del USB El cable del sonido Que sale también del frontal Así que Fijaros que los paso por un huequecito muy plano Y estos cables Apañados de la mejor manera Acaban saliendo por ahí dentro de la cajita Que tampoco sé si lo podréis ver Es igual La idea es esta Sacar los cables al otro lado Con lo cual la táctica Por así decirlo Que usaremos Será Primero desenchufarlos todos Y los pasaremos por este hueco de aquí Al otro lado Así que vamos allá Deciros una cosa Que es que intentéis sacar los cables De una manera también ordenada Para luego pues que al menos estén Puestos con un cierto ¿Cómo se le diría eso? Con una cierta coherencia ¿No? Una vez completado este proceso Nos quedaría una cosa tal que así Es bastante horrible Sí Mi estantería Y aparte también los cables Lo que os comentaba Por tener un poco de orden Es esto de aquí Como veis He pasado los cables de la fuente Completamente por debajo Del resto del conjunto de cables Y a partir de este instante Es cuando iremos conectando Con un orden Y que veamos que queda De la manera más eficaz Para favorecer Esa corriente de aire Por dentro de la caja Y disminuir la obstrucción Lo máximo posible Esto ya lo tendréis que ver Cada uno a ojo Pero yo lo iré haciendo Y os lo iré enseñando Continuamente ¡Suscríbete al canal! 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 tiene una ventilación correcta como veis ya he puesto la tapa posterior y os puedo enseñar más o menos el resultado visual que tiene que además bueno pues se mejora estéticamente el interior de nuestra máquina veamos aquí tenéis estos dos cables tan solo son son muy finos y además son de los neones no obstruyen nada todo el aire que coge este ventilador tiene un espacio tremendo para ser aprovechado por cualquier componente no hay ninguna molestia en el resto del circuito eso sí la matraña de cables que tenemos ahí atrás es impresionante bueno chicos espero que os haya gustado y me voy